¿Qué? Tienen sin iPhone ¿Quién era el director de Perú? Director técnico ¿Era peruano? No, brasileño ¿Era brasileño? ¿Ya murió o sigue vivo? Ya murió Otro, otro, otro técnico en este tiempo Ah, este... Dímido, dímido, esta poco no pone Hay marcha, pero te diría, creo, ¿no? No, también, pero es por el metido Está, como decíamos, ¿y es la marcha? No es la marcha de la... ¿Una más? Sí, sí Una más, porque es donde puede ir a la costa Hay falta que se arremata, sí Hay gente que agarra así Me gusta, ¿no? No, no quieren pagar, porque se es feo Sí, porque te miran los vecinos No, no le importa nada, le meten golpes Sí, 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 sí Visto, mi vecino a comer esa rama del ancho Qué cosa Es triste cuadro, ¿no? Pero... Para los chicos son los que se quedan traumados Seguimos. Pásame 10 soles. Ya.